La Secretaría de Vivienda presentó el proyecto habitacional con el que se reubicará a quienes habitan en las inmediaciones de las lagunas del Pondaje y Charco Azul. La propuesta busca mitigar los riesgos de inundación. 1.940 soluciones de vivienda serán construidas para los habitantes de los alrededores de las lagunas del Pondaje y Charco Azul. Estas personas serán reubicadas por el riesgo de inundación que hay en este sector. Están haciendo una ocupación donde están en alto riesgo por la cercanía que tienen al cuerpo de agua y hace parte de esa mitigación de riesgos que estamos haciendo con el proyecto Plan Jarillón de Cali. Esto corresponde a una recuperación de espacio verde y una construcción de equipamientos sociales para la comunidad que va a tener una pista de atletismo, un muelle de canotaje y dos centros comunitarios para la atención de todas las familias del sector. En la primera etapa se construirán 400 viviendas a mitad de año con una inversión de 25 mil millones de pesos. Nosotros tenemos en el censo de verificación de los 12 asentamientos alrededor de la laguna 1.800 familias. Estas son las que vamos a reubicar, además de las familias que todavía necesitan ser reubicadas del asentamiento Brisas de Nuevo Amanecer a quien se les ha dado prioridad en la entrada de estos apartamentos. 360 familias de Brisas de Nuevo Amanecer serán los primeros reubicados en estos proyectos de vivienda que hacen parte del Plan Jarillón de Cali.